a un pueblo soberano, a un pueblo digno, y reclama que el Congreso se pronuncie para que exija al Poder Ejecutivo del Perú, respalde de las Naciones Unidas, en los organismos latinoamericanos e internacionales, la solidaridad con el pueblo palestino. Es un acto de dignidad, es un acto de justicia entre pueblos hermanos. El bombardeo a Gaza es un bombardeo a toda la humanidad, es un genocidio que nos afecta a todos porque todos somos Gaza y todos respaldamos a la agresión y al pueblo palestino.